Tons que Pancho, ¿te sacas las kawamas o qué? Ya es viernes y necesito mi elixir de vida, si no hay pisto ni existo. No chuec, la verdad ahora si no me voy a invitar el pisto, no he tenido ventas, y la verdad nos picamos y nos tomamos mi mercancía. Mejor deja que las ventas se alcen y ya nos tomamos unas kawamas o si tú te invitas, pues le damos. Que bueno que te veo, nada más quiero avisarte que Kevin fue con un amigo a jugar a su casa, ¿eh? Pasas por él en la noche, voy con mi hermana a pasear. Hermana, ¿y si mejor nos quedamos aquí? Dijo, es que vi algo que me gustó muchísimo, quizás nos podríamos divertir aquí, ¿no crees? He pasado tanto tiempo sola que incluso Pancho se me hace muy atractivo, jeje. Ah caray, yo, ah pues si quieren sí, este yo saco las chelas y pues pasamos un buen rato, ¿no? A mí también me gusta mucho lo que estoy viendo. ¿Ah sí? Y dime, ¿qué es lo que estás viendo que te gusta mucho? A mí me prende que me digan cosas así. Yo no tengo cedillos para prenderte, pero lo que me gustó es que pues veo que tú si traes feria para ponernos una pedota si no pierdo ganancias, jajaja voy por las chelas a jugar. ¿Qué le pasa a tu amigo? No capto que me estaba coqueteando o qué. Ash, me cae que los hombres son unos tontos para captar las indirectas. Ja jajaja al chile sí, pero si quieres al Pancho tendrás que esforzarte más, está bien tonto, siempre dice que vamos a ver viejas y ya cuando estamos ahí ni les habla, es muy tímido pero presume que tiene mujeres de a montón. Una vez fuimos a un club de strippers jajaja y le digo al Pancho, Pancho échale cien varos para que te hable y nambre se los tuve que echar yo porque él no puedo, le dio pena. ¿Qué fuiste a donde perro infiel? Mira pedazo de moco maloliente, nada más porque mi hermana necesitaba esos datos te lo paso, pero si vuelvo a saber que fuiste a uno de esos lugares te las vas a ver conmigo. ¿Qué pedo morros? Destape un cartón de caguamas y la vacíe en este barril, al final te cobro eh, así quédense, tenemos cerveza para toda la noche jajaja. Me gusta la idea, ojalá nos diviertamos tú y yo mucho jeje, no se diga más, hagamos que esta noche sea especial. Entre más te miro yo más me convenzo que estando a tu le... Dos horas después... Oye hermosa, ¿te gustaría ir allá adentro y ayudarme a conseguir algo? Es que tengo una tensión bien fuerte en mi rodilla y quería ver si me ayudas jejeje, ahora no pienses mal jejeje. Ay, ya te estabas tardando en decirme algo así, me gustaría así seguir contigo allá, vete adelantando adentro, voy a ir a conseguir algo jeje, no tardo eh. Chuek, chuek, necesito que vayas a comprarme protección, porque le voy a ayudar al Pancho, necesita a mí, necesita a mí. Ayuda. Estaba viendo por qué los paquetazos no traen rufles y que dices? Pancho necesita ayuda, cámara yo le ayudo, ese güey es mi hermano chinga yo le ayudo como no. Oye Pancho. Tranquila hermosa, ya te vi jejeje, vi que me estabas tirando el rollo desde hace rato, no voy a dejar que hables, deja que te haga lo que quieres jeje. Ya son las doce, espero vengan pronto por mí, ya me está dando miedo. Adiós.